Fianfidan No, no, les cuento qué pasó A las 4 de la mañana Llamé taxi Y yo fui arrastrándome Hasta la puerta Salí de la puerta y dice Tengo que ir, tengo que ir Y no podía caminar Estaba así Voy a caer y vas a subir Así estaba Y subí el taxi Y yo estaba así Y me dijo ¿Qué pasó? Si quieres, puedes contar conmigo Y yo, al chofer desconocido, chicos La vida es injusta Está bien, desahógate Está bien llorar Y yo, peor Llegué al hospital Me atendió el doctor Y me puso una aguja así de largo Y me puso, a ver Bueno, en la espalda, casi cerca de mi nalga Me inyecto y dije Volví a casa Y literalmente Ya que fue por estrés Me alejé de todo Y como que Sí me tranquilicé Y ya se pasó Ahora sí puedo comer Todo No, no soy solo Lo siento Si me tocó Vamos a ver Y listo T